Lo que para muchos es historia, hoy es una realidad. ¡Amblaza de la Cumbia! Esta es la realidad de la Ciudad de México, sobreviviendo. Yo salgo buscando un trabajo por todas las calles del país. Pero todavía no lo encuentro, parece difícil para mí. Porque yo lo busco el trabajo para yo poder sobrevivir. Porque yo lo busco el trabajo para yo poder sobrevivir. Yo mantengo una gran familia por la cual yo lucho para vivir. De día en día progresando para yo poder sobresalir. Aunque no haya mucho trabajo, debo de buscarlo para vivir. Aunque no haya mucho trabajo, debo de buscarlo para vivir. ¡Amblaza de la Cumbia! Esto es para Román Gallegos. Toda la gente que trabaja en la Ciudad de México, sobreviviendo. Yo salgo buscando un trabajo por todas las calles del país. Pero todavía no lo encuentro, parece difícil para mí. Porque yo lo busco el trabajo para yo poder sobrevivir. Porque yo lo busco el trabajo para yo poder sobrevivir. Yo mantengo una gran familia por la cual yo lucho para vivir. De día en día progresando para yo poder sobresalir. Aunque no haya mucho trabajo, debo de buscarlo para vivir. Aunque no haya mucho trabajo, debo de buscarlo para vivir. ¡Un saludo! ¡A la familia Mesa! ¡A la familia Mesa! ¡A la familia Mesa! ¡México! ¡Mejepa! ¡Se va! ¡Se va! El ritmo que se distingue.